La noche artesana llega a Frigiliana en la noche de este jueves. En el recorrido por este pueblecito tan turístico de Málaga podrán encontrarse a los artesanos trabajando en vivo alrededor del casco antiguo. Se trata de una muestra para fomentar las visitas paralizadas por la situación de la pandemia. El Ayuntamiento ha habilitado un autobús gratuito de ida y vuelta desde Nerja para facilitar la conexión. Toda la información está en la web del Ayuntamiento. Bueno, todos los jueves de agosto y de septiembre vamos a tener un mercado artesanal desde las siete de la tarde hasta las once de la noche. En distintos puntos del casco histórico de Frigiliana se van a situar distintos artesanos auténticos, tanto del esparto como del mosaico, del barro, de la madera. Va a haber 10 artesanos reproduciendo su trabajo.